Música Estamos aquí en Monte Atillo, esta es la tercera vez que visitamos uno de mis residenciales más queridos en Monte Atillo Ya que muchos no pueden tener un campamento completo en todo el mes de junio, pues nosotros siempre sacamos un día para el disfrute de ellos Van a tener casas de brinco, con agua, con chorreras, le estamos dando servicios a la comunidad, de asesorías en diferentes compañías que nos están visitando en el día de hoy De asuntos del ciudadano, también le tenemos pues refrigerios y todo, y también le traemos a todos, sobre todo deporte Y vamos a estar hoy compitiendo en baloncesto, en soccer y en volleyball, porque son parte de los deportes que estamos fomentando para rescatar la niñez Aquí en Monte Atillo yo soy muy querida y yo los quiero también a ellos, estas niñas las he visto crecer, en particular aquí a mi amiga Que hoy le estoy entregando nuevamente su bola que me la prestó la vez anterior y se le explotó y hoy se la estoy devolviendo Y a todas ellas que les estoy trayendo sus regalitos para que podamos compartir Hoy va a ser un día maravilloso para Monte Atillo, el jueves vamos a estar en Monte Park Y así sucesivamente vamos a estar en 10 de los residenciales de mi precinto durante el mes de julio Esto como les dije, hasta Jodó le vamos a entregar popcorn y vamos a estar con música disfrutando todo el día Nuestra niñez necesita que se le atienda y nosotros estamos atendiendo como representantes a todos y cada uno de mis niños En especial los de Monte Atillo ¡Monte Atillo! ¡Monte Atillo! ¡Monte Atillo! ¡Monte Atillo! ¡Monte Atillo! ¡Monte Atillo!